hola hola chicas bienvenidas una vez más yo soy jm en este vídeo les quiero mostrar esta muñequita que me la encontré en una tienda de segunda mano ella es una muñeca de colección de barbie se llama exotic beauty es del año 2002 fue lanzada al mercado en el mes de noviembre ella tiene un valor en el mercado a estas fechas de 49.99 dólares americanos también hay otra versión de ella que viene con el collar y los aretes hechos de diamantes de verdad esa viene costando como por ejemplo 200 dólares bastante carita y a mí esta muñequita me costó 4 dólares y también venía acompañada de otras dos muñequitas estas otras se las estaré mostrando en otro vídeo como pueden ver el vestido es un color verde olivo tiene unos zapatitos dorados el vestido tiene la etiqueta de barbie colecciones tiene un collar de plástico color dorado al igual que los aretes y su cabello viene en forma de moño tiene un maquillaje bastante elegante bien bonita esta es su caja original yo solamente encontré la muñeca espero les guste chicas y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye